De nuevo, el grupo Oriente Oiga, que gomelito no Diciéndome montañero, un gomelo en la ciudad Con tanta salamería, queriéndomela montar De mi areta en las orejas, y un alambre en la nariz Y el pelo como una cresta, y huevoleándome a mí Y así yo sea un montañero, y no sepa ni leer No tengo mis billeticos, y mis nenitas también Y tu pinta de gomelón, y sus quisques y un bachiller No compras mi aguardientico, porque no tenés con qué Llegó un bravo el montañero, y aquí nos vino a cañar Desde flechudo y gomelón, no me la dejó montar Llegó un bravo el montañero, y aquí nos vino a cañar Desde flechudo y gomelón, no me la dejó montar Y ahora haciendo recolecta, pa' comprar media de ron Y cambió pa' mí solito, yo pedía el garragón Y odiaba por montañero, y que él era en la ciudad No hay nada más, hijo de puta, que no vivir por allá Nunca jamás cambió el campo, por vivir en la ciudad Cuando viví una vida en locos, cuando viví por allá A lo peli uno a esos carros, a dos locos y al alón Y en la casa uno encerrado, y eso no lo envidio yo Llegó un bravo el montañero, y aquí nos vino a cañar Desde flechudo y gomelón, no me la dejó montar Llegó un bravo el montañero, y aquí nos vino a cañar Desde flechudo y gomelón, no me la dejó montar Bueno gomelón ¡Qué coste que te vi!